Amigos, bienvenidos a un nuevo video más de sensibilidad de Fortnite, espero que anden muy bien Ayer les subí la sensibilidad actualizada de Zid, para aquellos que no lo han visto se olviden estar dejando por ahí arriba Saben que día a día traigo sensibilidades para que prueben, para que juntos podamos encontrar esa sensibilidad que está buscando Por eso mismo les traigo la sensibilidad actualizada de BH Vico Vamos a estar viendo toda su sensibilidad completa y por último su configuración de controles Así que arrancamos Arrancamos con el pedal de control que lo tiene desactivado como la mayoría de los pro players Porque puede traerte algún tipo de delay y no sirve para nada Como siempre digo esta opción sirve para jugadores o se recomienda para jugadores exponenciales Ya que te puede reducir el input lag y serte una sensibilidad mucho más fluida Pero gente, esto lo dejo a gusto de ustedes Pasamos con la zona sin uso del mando, se puso en el joystick izquierdo que es la zona sin uso del movimiento en 10% Que es cuando movemos al personaje Y la zona sin uso del joystick derecho también un 10% Que es la de la vista, tanto al apuntar como a editar Pasamos rápidamente con los controles de Vico En donde tiene correo automático con mando activado Construir inmediatamente activado Editar tiempo de pulsación en 0,250 segundos Pruébenlo, esta opción la tiene así porque edita con el círculo, ya van a ver Y la vibración la tiene desactivada porque gente es muy molesto estar en una pelea Y que te vibre todo el joystick, así que esta opción se la desactiva Pasamos con lo que todos están buscando VH Vico tiene multiplicador de sensibilidad del modo de construcción en 1x2,5 Y el multiplicador de sensibilidad del modo de edición se lo bajó bastante más a 1x2,0 Por eso les recomiendo que la prueben antes en creativo para que se vayan acostumbrando Amigos, aprovecho este momento para decirte que si te está gustando el video no estás suscrito al canal Te invito a que te suscribas para no perderte ninguna sensibilidad Es completamente gratis, no te cuesta nada y me estarías ayudando una locura, brother, verdad, verdad Y ahora sí, continuamos Pasamos con avanzado sensibilidad de la vista VH Vico tiene la velocidad horizontal de la vista en 40% Y en la vertical se la puso en 50% Los potenciadores de giro horizontal y vertical no los utiliza, por lo tanto los tiene en 0% El tiempo progresivo del potenciador tampoco lo utiliza Y el potenciador instantáneo del construir lo tiene activado más allá de que tenga la construcción por encima del x2 Todo aquel que lo tenga por debajo del x2 a la construcción les recomiendo que se lo activen para meterle un pequeño plus Pasamos con el linebot de Vico que sería una avanzada sensibilidad de apuntar con la mira Tiene velocidad horizontal de la vista con mira en 11% Y la velocidad vertical de apuntar con la mira también en un 11% Pasamos con la sensibilidad avanzada en donde VH Vico utiliza la curva de control de la vista en lineal La asistencia de apuntado en 100% y el tiempo de amortiguación de la vista no lo utiliza Por último le voy a estar dejando sus controles para que vean como edita, reedita y confirma Hasta acá toda la configuración, espero que les sirva, voy a tener muchísimas sensibilidades para que prueben No se olviden de suscribirse para no perderse ninguna sensibilidad Activándose la campanita y dejando un like si les ha gustado el video Si quieren que les traiga algún tipo de sensibilidad o de algún pro player me lo dejan en los comentarios y se las traeré Y gente, nos vemos en un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!